¿Crees que tu alimentación es la adecuada para sacarle el máximo partido a tu cerebro? ¿Conoces que alimentos pueden mejorar tu concentración y estado de ánimo mientras juegas? Si estás interesado por aprender todo esto, quédate conmigo porque en este vídeo vamos a hablar sobre cómo puedes mejorar tu habilidad cognitiva con la nutrición. Muchos de vosotros sabréis que la mayoría de los equipos profesionales de eSports prestan especial atención a la alimentación de sus jugadores, su estado físico, su salud mental, etc. Pero seguramente no tengáis claro cómo podéis aplicar esto mismo en vuestra propia alimentación. Y por ello, y teniendo en cuenta la última encuesta que realicé en el canal, voy a crear una nueva serie en la que me voy a centrar en recopilar la evidencia científica disponible respecto a cuáles son los mejores alimentos para mantener la habilidad cognitiva para que puedas sacarle el máximo rendimiento a tu dieta. A la hora de establecer una base para poder seguir una dieta adecuada que mejore el rendimiento del cerebro, es importante basarnos en estudios científicos, ya que si buscamos en internet la cantidad de información que hay es inmensa y es muy fácil confundirnos entre opiniones y evidencia. Solamente para que tengáis una perspectiva sobre el estado de la dieta de los jugadores no profesionales, la UCAM realizó el siguiente estudio, donde analizó lo que consumían jugadores semiprofesionales de diferentes eSports. Se observó un alto consumo de bebidas azucaradas y comida rápida, siendo estos dos de los grupos de alimentos que más afectan al rendimiento mental de forma negativa debido a su alto contenido en grasas saturadas y azúcar refinado, los cuales sabemos ya por varios estudios científicos que impactan tremendamente la habilidad cognitiva y contribuyen al deterioro cognitivo con la edad. Al tener en cuenta todos los alimentos consumidos de todos los jugadores, se vio que solo un 9% de estos jugadores tenía una dieta adecuada. Y con esto seguramente te estés preguntando, ¿qué es una dieta adecuada? En nuestro caso, para jugadores de eSports, una dieta adecuada será la que nos proporcione todos los nutrientes necesarios para un correcto funcionamiento del cerebro. Numerosos estudios han abordado este tema y ya conocemos cómo nutrientes específicos de la dieta pueden impactar áreas mentales como la concentración, el aprendizaje, el estado de ánimo, el tiempo de reacción, la memoria y mucho más. Si quieres entender mejor cómo puedes mejorar tu dieta y empezar a comer igual que come un jugador profesional de eSports, entonces esta nueva serie que voy a hacer en el canal es exactamente para ti. En los siguientes vídeos vamos a hablar de diferentes tipos de alimentos que puedes consumir durante el día y que han sido demostrados como beneficiosos para tu rendimiento cognitivo. Os voy a dejar ejemplos prácticos para que podáis aplicarlo directamente en vuestra dieta. Por ahora tengo planeada esta lista de episodios. Os animo a dejarme en los comentarios cualquier tema respecto a la alimentación que queráis que hable en los próximos vídeos de esta serie. Como siempre quiero agradecer a los patrons que están apoyando el canal y a todas las personas que me ayudan compartiendo los vídeos a otros jugadores que también busquen mejorar. Espero que estéis con ganas para esta nueva serie del canal, ya que creo que puede tener un impacto bastante importante sobre vuestro rendimiento y estado mental. El primer vídeo va a salir muy pronto, así que estad atentos y no olvidéis activar la campana para las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.